Pastor, por permitirnos y prestarnos este altar, amén, porque sabemos que este altar es sagrado, este altar es de Cristo, nosotros no somos nadie, simplemente siervos inútiles somos, delante de la presencia de Dios, amén, hay poder en Cristo Jesús, aleluya, adoramos y bendecimos el nombre de Cristo Jesús en esta hora, toda la gloria, toda la honra siempre es para el grande, para el todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores, hay poder en Cristo Jesús en esta hora, te alabamos bendito Dios en esta hora, glorificamos tu nombre Señor, porque su nombre es sobre todo nombre, bendito Dios, aleluya, hay poder en Cristo Jesús en esta hora, bendito y alabado seas Señor, vamos a cantarle unas alabanzas de adoración a nuestro Padre Celestial, vamos a decirle que queremos llenar su trono de alabanza en esta hora, queremos llenar ese trono de alabanza, abra su corazón hermano, cántele al Señor hermano, abra su corazón en esta hora, si usted le alaba se va a gozar, si usted abre su corazón, no va a venir, no se va a ir como ha venido, cántele al Señor en esta hora, no vea al que se enfrente, solo vea siempre el blanco perfecto, que es Cristo Jesús, aleluya, hay poder en Cristo Jesús en esta hora. Quiero llenar tu trono de adoración, quiero llenar tu trono de adoración, Señor, quiero llenar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor, y quiero llenar, y quiero llenar, sí, Señor, aleluya, hoy alabanza, queremos llenar tu trono de alabanza, Señor, en esta hora, hay poder en Cristo Jesús en esta hora, y adoración, quiero llenar, y mostrarme en tu presencia y proclamarte, Señor, Señor, hemos venido a este lugar con el propósito de estar junto a ti, porque soy una oveja, oveja de su prado, necesitado estoy de su amor. Ven y tómame en tus brazos, mi buena miseria, porque solo tu mesa es consola. y santo, 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 sí, Señor, aleluya, mi corazón te adora, sí, Señor, mi corazón solo sabe decir, santo eres tú, porque santo eres tú, no por gloria, ni por paz, no por vestido, te serviré, Señor, no por gloria, ni por una bendición, no por salud, te serviré, Señor, solo por amarte, solo por amarte, y nunca me dejaste, te serviré, Señor, porque tú me amaste, porque tú me amaste, y no me rechazaste, te serviré, Señor, oh, 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 oh Yo le puedo sentir Y siéntelo Siéntelo hermano El poder de Dios está en este lugar Hay poder en Cristo Jesús en esta hora Gloríficate con poder y gloria Hay poder bendito Dios en esta hora Obra con poder y gloria Padre Llena tu pueblo bendito Dios Llena tu pueblo Espíritu Santo Obra Espíritu de Dios en esta hora Hay poder en Cristo Jesús, aleluya Mi alma te alaba bendito Dios Hay poder bendito Dios en esta hora Poderoso eres Señor Gracias a mi Dios amado Hay poder en Cristo Jesús, aleluya Y a su nombre Poder de Dios, aleluya Hay poder en Cristo Jesús en esta hora Bendito y alabado sea Señor Soy bautizado como manda el Salvador Qué grande gozo siento yo en mi corazón Y a mis pecados los borró mi Salvador Quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Y ayuda Y ayuda Mi ayuda, sol de su luz Y en tus caminos quiero yo Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudar, sol de su luz Y ayudar, sol de su luz Y seguir en tus caminos quiero yo Llegaronse los tiempos, diéronse los días Que de su luz Y allá Y aquella profecía que el Señor habló Cuando iba a ser el templo al monte de los olivos Y con palabras y señales nos dejó Cuando iba a ser el templo al monte de los olivos Y con palabras y señales no dejó El fin del mundo se acerca ya El evangelio se acabará Ya las señales se están cubriendo Se están cubriendo como el Cristo está Querido amigo, Cristo Mi Señor, no hagas duro tu corazón Mi Señor, en tu alma Haz parte de la resurrección Tú eres, tú eres Señor, el lirio de los valles Tú eres, tú eres Señor, la rosa de Saró Tú eres, tú eres Señor, el Dios de mi corazón Porque tú eres Señor, el Hijo de Dios Porque tú eres Señor, el Hijo de Dios El Espíritu Santo, promesa del Padre Se está derramando Bendiciones del cielo pueden contemplar Cuál lluvia temprana Mensajero del cielo Su mensaje es, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres Gloriosa Es aquella que vemos Como el día descendente del suerte con ti Y una fiel Ella descendente del suerte con ti Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz recorreré. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz recorreré. Mi alma volará, mi alma volará al sol de las trompetas, allá no hay tristeza, allá no hay dolor. Para los creyentes que alaban al Señor, allá no hay tristeza, allá no hay dolor, para los creyentes que alaban al Señor. En esta hora, mi alma te alaba, le dice Dios en esta hora, sí Señor, aleluya. Aleluya, Jesús Cristo es el Señor, y también es mi salvador. Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor. El fuego está cayendo, el fuego está cayendo, el fuego está cayendo aquí. El fuego está cayendo, el fuego está cayendo aquí. Recibelo, reciben, recibelo mi hermano, recibelo mi hermana, reciben el poder de Dios. Recibelo mi hermano, recibelo mi hermana, recibe el poder de Dios Y así, y así se alaba a Dios, y así, y así, y así se alaba a Dios Con mucha alegría y con todo, con mucha alegría y con todo Y así, y así, y así, y así, y así se alaba a Dios Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, él viene pronto, y a su nombre, gloria, viene pronto, y a su nombre, gloria. Y algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo arriba de los cielos Y esto es el Espíritu Santo, y esto es, oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios, si Señor, gloria a Dios Y algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo de arriba de los cielos Y esto es el Espíritu Santo, y esto es, oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Yo vine a buscar fuego en el altar, y es que vine a buscar fuego en el altar Fuego en el altar, fuego, fuego en el altar Fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar Si le das libertad, tú te llenarás, si le das libertad, tú te gozarás Yo vine a buscar fuego en el altar, yo te vine a buscar Fuego en el altar, fuego, fuego en el altar Fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar Sadrán me está y yo te nego Sadrán me está y yo te nego Ambos se paseaban por un horno de fuego Ambos se paseaban por un horno de fuego Y ahí estaba el poder de Dios Aquí está, aquí está, aquí está el poder de Dios Aquí está, aquí está, aquí está el poder de Dios Solo dale la libertad La libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad Si le das libertad Solo dale la libertad Libertad y poder de Dios 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 Y así está el Dios de Dios, y así está el Dios de nosotros Solo dale la libertad, la libertad, solo dale Solo dale la libertad, estoy sintiendo el poder Estoy sintiendo el poder, es el espíritu tanto Está llenando mi ser, estoy sintiendo el poder Estoy sintiendo el poder, es el espíritu tanto Está llenando mi ser, estoy sintiendo el poder Estoy sintiendo el poder, es el espíritu tanto Que está llenando mi ser, fuego que se corte Y aquí está el poder de Dios Y aquí está el poder de Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Libertad y poder de Dios Libertad, poder de Dios Libertad, poder de Dios Pensé cuando estuvieron a orar En el templo de la hermosa Pensé cuando estuvieron a orar Al templo de la hermosa Y el coco de la hermosa pedía Más pedronada tenía Sí señor Más pedronada tenía Y en el nombre de Jesús El coco se levantó Y en el nombre de Jesús El coco se levantó Y a Dios glorificó Y a Dios Y a Dios glorificó Y a Dios glorificó Ahí estaba el poder de Dios Aquí está, aquí está Aquí está el poder de Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Tiene poder para liberar Tiene poder para liberar Sí, sí, el poder de Dios Satanás se levantó y me está haciendo la guerra La voz de Dios que me dice no se detenga Yo escucho la voz de Dios que me dice no se detenga Pelea la batalla, peleala Pelea la batalla, peleala Peleala, pelea la batalla, peleala Y aquí está, y aquí está, aquí está el poder de Dios Y aquí está, y aquí está, y aquí está el poder de Dios Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder El poder de Dios y tu canto está llenando mi ser Yo siento que me está tocando aquí en mi corazón Juego me desconté Juego me desconté Juego me desconté No fue María, no fue José, fue Jesucristo de Nazaret No fue José, fue Jesucristo de Nazaret Juego me desconté Me liberto, me liberto de las cadenas Me liberto, me liberto de las cadenas Me liberto, y ahora que libre soy Y ahora que salvo soy Y ahora siento el poder de la presencia de Dios Me liberto, y ahora que salvo soy Y ahora siento el poder de la presencia de Dios Me está derramando el poder de Dios Me está derramando el poder de Dios Me está derramando el poder de Dios Sí, sí, el poder de Dios Yo tengo una petición delante del Dios del Cielo Tengo una petición delante del Dios del Cielo ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! Fuego, fuego, hasta el oeste Fuego, fuego, hasta el oeste La sangre de Cristo tiene el poder La sangre de Cristo tiene poder Tiene poder para sanar Tiene poder para liberar Tiene poder para sanar Hay poder en Cristo Jesús, aleluya Jolifícate con poder y gloria Juego de te coste Juego de te coste Juego de te coste Juego de te coste Que las aves dan los pies Están los pies de la cadena Están los pies de la cadena Están los pies Y el joven que esperaba Las promesas de lo alto Y el joven que esperaba Las promesas de lo alto Que el poder se iba a derramar 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 Se está derramando el poder de Dios Y se derramó, se derramó, se derramó Se derramó, se derramó el poder de Dios Se derramó el poder de Dios Ya que está, ya que está, ya que está el poder de Dios Ya que está, ya que está, ya que está el poder de Dios Si, si, el poder de Dios Si, si, el poder de Dios Espíritu los cuatro vientos Comienzan a tocar ahora Espíritu con tu viento, comienza a soplar ahora, 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 comienza a soplar ahora, ahora Señor Ahora comienza a soplar ahora, sopla Jehová, sopla Jehová, sopla Jehová tu gran poder Y hay fuego pendejosés, fuego pendejosés, fuego pendejosés Fuegos pendejosés de las aves, están los pies de las aves, están los pies de las aves Es aquel fuego pendejosés, aquel fuego pendejosés, aquel fuego pendejosés De las aves, de las aves, están los pies, están los pies, están los pies Señor Aleluya Estoy cimiento del poder, estoy cimiento del poder Y tú estás respetando mi ser, fuego pendejosés, cortés Fuegos pendejosés, fuego pendejosés, fuego pendejosés, de las aves, están los pies de las aves, están los pies de las aves y así está el poder de Dios Si, si, sí, el poder de Dios Si, si, el poder de Dios R. Y el poder de Dios se derramó El poder de Dios, aleluya, hay poder en Cristo, hay poder en Cristo Jesús Y Señor, derrame, 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 Espíritu Santo, hay poder en la mansación Se derramó el poder de Dios Se derramó, se derramó, se derramó el poder de Dios Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en victoria En victoria, en victoria, en victoria Se derramó, se derramó Se derramó, se derramó, se derramó Se derramó, se derramó Se derramó el poder de Dios Y estas son las fiestas de los pentecostales Y estas son las fiestas de los pentecostales Alabamos al Padre, alabamos al Hijo Alabamos al Santo Espíritu de Dios Y alabamos al Santo Espíritu de Dios Y a tu nombre, y a tu nombre, y a tu pueblo Hay poderoso Dios, aleluya Hay poder, hay poder en Cristo Jesús, aleluya Alabamos, glorificamos Tu nombre, tu nombre bendito Dios, aleluya Hay poder, hay poder, bendito Dios, alabado sea Mi alma te alaba, bendito Dios Toda la gloria Toda la honra siempre es para ti, Señor, aleluya Hay poder, hay poder, Señor Jesús Mi alma te alaba, bendito Dios Hay poder, hay poder en Cristo Jesús, aleluya Hay poder, hay poder, bendito Dios Mi alma te alaba, Señor Jesús Yo navegaré, Señor, aleluya Alabado seas tu nombre, bendito Dios, aleluya Hay poder en Cristo Jesús, aleluya Mi alma te alaba, bendito Dios, en esta hora Poderoso eres, bendito Dios Hay poder en Cristo Jesús Te alaba, bendito Dios Te alaba, bendito Dios Dios en esta hora Dios en esta hora Hay poder en la sangre del Cordero A Dios de mi amor Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu, Espíritu Entonces, y lléname de nuevo, y yo adoraré al Dios de mi vida. Gracias, Señor, aleluya, mi alma te alaba, poderoso Padre, hay poder en ti, bendito Dios, poderoso eres, Señor, gloríficate con mi poder, hay poder, amante. Adoraré al Dios de mi vida. Adoraré al Dios de mi vida. Adoraré al Dios de mi vida. Y lléname de nuevo, Espíritu, Espíritu. Descinde como fuego, como en el pentecoste, y lléname de nuevo. Oh, lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname, lléname con tu amor. Oh, lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Espíritu, 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 Señor, aleluya. Gracias poderoso Dios Gracias Espíritu Santo Toda la gloria Toda la honra para ti Señor Aleluya Hay poder en ti bendito Dios Aleluya Bendito y alabado seas Señor Hay poder en ti bendito Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Siga alabando pueblo en esta hora Gloria a Dios Aleluya Alabado es el nombre del Señor Oh gloria Aleluya Gloria a Dios Alabayasó Oh aquí está la gloria de Jehová La gloria de Jehová visitó la casa Alabayasó El poder ya estaba Aquel del abasó Solo hay uno digno de alabar Solo hay uno digno de adorar Solo hay uno digno de darle la gloria Solo hay uno Solo hay uno Solo hay uno O hay uno digno de abrir Señor O hay unoмотри en el amor Señor Yo ero Fuiste involado, con tu sangre me has salvado, porque fuiste involado, con tu poder me has levantado ¡Gloria! ¡Gloria al Cordero! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Oh, solo hay uno digno, solo hay uno digno de adorar, solo hay uno digno de exaltar, solo hay uno digno de gloria, dueño de la alabanza, dueño de la gloria, la honra, el poder, solo hay una maya soja maya. Oh, y su nombre es Cristo, alabado sea su nombre, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, poderosa maya soja. Oh, poderoso Dios. Oh, gracias, Señor amado. Oh, Espíritu Santo. Que tiene tu Espíritu, que cuando me toca, me hace llorar. Y que es tu presencia, que al manifestarse, tengo que temblar. Y es que soy tan pequeño, que al tu tocar me siento, que voy a desmayar. Y es que a tu presencia, toda la tierra tiembla, también tiembla mi alma. Y no te puedo tocar, no te puedo mirar, no ha llegado el momento. Hay veces que en la paz, siento que tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me toca, con tu Santo Espíritu, lloro, canto y miembros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, poderoso Dios. Dios en esta hora, Padre. Recibe la gloria, la alabanza, el poder. Bendito Dios es suyo, poderoso Dios. Gloria a Dios, aleluya. Quien vive pueblo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Alabados el nombre del Señor. Que bueno, amados hermanos, que la iglesia se ha hecho presente a este lugar. Casa de Dios y puerta del cielo. Bendito es el nombre del Señor. Aquí, si no siente la presencia, ya usted es el torcido. Ya no es el hermano, ni la hermana, ni el templo. Ya es usted el que está muerto y necesita cobrar vida en este día. Alabados el nombre del Señor. Bendito es el nombre de Cristo. Alabados el nombre del Señor. Vamos a recoger la ofrenda, amados hermanos, con gozo. Que no se le vaya el gozo. Bendito es el nombre del Señor. Somos siervos de Cristo. Él nos da. Hay que darle de lo mucho que Él nos da. Hay que darle lo poco. El diezmo. El diez por ciento dice la palabra. Pero también hay que dar las ofrendas. Bendito es el nombre del Señor. Y no vaya a estar pensando que estamos pidiendo diezmo. Esto es del corazón. Porque si usted lo da por obligación. Como dijo el hermano. Váyase mejor a comprar algo. Que le va a servir para más. Bendito es el nombre del Señor. Dios ama al dador alegre. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Alabado. Vamos a... Gloria a Dios. Alabado. Gloria a Dios. Alabado. Vamos a cantar un coro para la gloria del Señor. Paseate Nazareno. Nazareno. Paseate Nazareno. Nazareno. Paseate. Paseate en esta iglesia. Y llénala con poder. Paseate en esta iglesia. Y llénala con poder. Y el poder de Dios ya está aquí. Y el poder de Dios ya está aquí. Y el poder se iba a derramar. 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 Se derramó. Se derramó. Se derramó. Se derramó. Se derramó. Se derramó. Espíritu Santo, ve y llena mi vida ahora, que maravilloso se ve, el pueblo de Dios, que maravilloso se ve, el pueblo de Dios. Alabando a Dios, con alegría, alabando a Dios, de corazón, alabando a Dios, con alegría, alabando a Dios, de corazón, siento un huevo que me está quemando, el Espíritu de Dios me está bautizando, siento un huevo que me está quemando, el Espíritu de Dios me está bautizando, aquí se ayuna y aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora. Y aquí se ayuna y aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su pueblo, oh aleluya, alabados el nombre del Señor, gloria a Dios, alabados el nombre del Señor, damos gracias a Dios por su misericordia, por este privilegio, bendito es el nombre del Señor, a nuestro hermano también, pastor, por la confianza, bendito es el nombre del Señor, amados hermanos, que Dios, esta noche, pues nos hable a nuestras vidas, y vamos al libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 13, en adelante. Mateo, capítulo 16, versículo 13, en adelante, bendito es el nombre del Señor, hay tiempo amados hermanos, aquí no los están cobrando por hora, aquí los podemos ir a las 10, si usted quiere, si usted quiere, fogearla despacio de él, y que aquí los vamos a ir a la hora, que Dios hable, ahora no, ahora ni reloj vamos a poner, para no estar allá viendo, y ahora no, aquí el Señor nos ha provisto, para darle hasta donde el Espíritu dé, bendito es el nombre del Señor. Los cultos iban a ser diferentes, dijo el pastor, ahora va a haber la diferencia, alabado es el nombre del Señor, que Dios nos ayude, amados hermanos. Mateo, capítulo 16, versículo 13, todos lo tenemos, amada iglesia, gloria a Dios, leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén, alabado es el nombre. Viendo Jesús, a la, viniendo Jesús, a la región, de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, quien dicen los hombres, que es el Hijo del Hombre, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, y algunos de los profetas, Él les dijo, y vosotros, quien decís, que soy yo. Ayúdeme a orar, bendito es el nombre del Señor. Buen Dios y Padre, que estás en los cielos, te damos gracias por tu misericordia, Rey de Gloria, en esta noche, Señor, te pedimos, Padre, que sea usted glorificando su nombre, Señor, aparte, bendito Dios, mi vida, Padre Santo, mis palabras de hombre, Señor, para que usted sea, Padre, exaltando su nombre, Señor, a través de la excelencia de su Santo Espíritu, Señor, ponga palabra en mi boca, Señor, conforme a la necesidad de su pueblo, Señor, glorifica tu nombre, Padre, exhórtanos, consuélanos, edifícanos, Padre, llénanos de tu presencia, Señor, habla, bendito Dios, bendito Padre, que todo lo oculto, por medio de tu palabra, Señor, pueda salir a relucir a la luz, bendito Dios, y que por medio de tu Santo Espíritu, sean convencidas las vidas, Señor, de pecado, y vengan al arrepentimiento, bendito Dios, ayúdanos, Padre, bendito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, sea arrepentida toda mentira de Satanás, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén, y amén, gloria a Dios, puede sentarse, alabados el nombre del Señor, como Jesús le hizo la pregunta a los discípulos, entonces yo no soy Jesús, les voy a decir, quien dicen ustedes que es Jesús, alabados el nombre del Señor, este es el tema, quien dicen ustedes que es Jesús, bendito es el nombre del Señor, amados hermanos, con la palabra del Señor, vemos conforme a la Biblia, que Dios habla a su pueblo, desde los principios de la creación, bendito es el nombre del Señor, Dios ha venido advirtiendo a su pueblo, bendito es el nombre del Señor, de todo lo que ha de acontecer, sea bueno, sea malo, Dios nunca ha dejado encubiertas las cosas al hombre, verdaderamente su misericordia ha sido desde el principio, hasta el fin de esta tierra, bendito es el nombre del Señor, pero lamentablemente el hombre ha endurecido a veces su corazón, a pesar de que Dios habla, advierte, da una palabra de consuelo, lo que sea, bendito es el nombre del Señor, a veces la hemos tomado por poco, a veces hemos ignorado lo que Dios ha hablado a nuestra vida, bendito es el nombre del Señor, porque si yo le pregunto que habló Dios el día de ayer, muchos ya no se acuerdan, bendito es el nombre del Señor, alabado es el nombre del Señor, espero que tal vez no se acuerde, pero algo le haya tocado el corazón, bendito es el nombre del Señor, y vemos amados hermanos, como Dios siempre en su misericordia, ha venido tomando de tiempo en tiempo, un remanente, un hombre por decirlo así, para advertir la palabra, un escogido de él, un siervo de él, bendito es el nombre del Señor, desde los tiempos de Noé siempre ha habido personas que han hallado gracia, delante de la presencia del Señor, como el mundo se ha corrompido, también hay un remanente, que tiene temor de Dios, bendito es el nombre del Señor, y que todo el tiempo ha decidido, siempre obedecer la palabra, alabado es el nombre del Señor, vemos amados hermanos, como Dios en su misericordia, siempre nos ha hablado a nosotros como iglesia en estos tiempos, cuál es el requisito para que usted sea parte del pecado, y qué es lo que le espera a la humanidad, usted no está ignorante de lo que viene a esta tierra, usted no está ignorante de esto que está pasando en estos tiempos, el ignorante es aquel que no quiere obedecer la palabra, pero aún al mundo se le ha ido a predicar allá afuera, que vienen juicios para esta tierra, que si no se arrepienten irán a un lugar de condenación, mucho más la iglesia que está en este lugar, que día tras día por misericordia, Dios trae un mensaje para misericordia de las almas, bendito sea el nombre del Señor, pero hemos entrado a un tiempo, amados hermanos, que hay que tener un sumo cuidado, porque hasta lo que usted predica, hoy no lo quieren recibir, le da digestión, como aquellos que andan allá, en los tiempos de fiesta, que comen más de la cuenta, beben más de la cuenta, como dijo el hermano, buscando pecto bismol espiritual, se mantienen ahí, porque una palabra que venga bien cimentada, a veces ya se van renegando, a veces ya no quieren venir a la iglesia, y empiezan a echarle culpa al predicador, y empiezan a echarle culpa al pastor, mire, deje de estar con locuras, y empiece a leer la palabra del Señor, y se dará cuenta que lo que le estamos predicando, es un mensaje de amor, bendito sea el nombre del Señor, con el pastor, con el hermano, sin diablo, acaso le están pagando al pastor, o a los líderes, o a usted, por si un día le toca aquí, se va a dar cuenta que no le van a dar ni un centavo, más bien tiene que perder de trabajar, para que se meta la bendición, o sea, en vez de sumar, le va a restar, pero Dios va a proveer, bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre de Cristo, amados hermanos, vemos como Dios habla por medio de los profetas, el nacimiento de Cristo Jesús, en aquel tiempo Jeremías, era uno de los que más profetizó, para el nacimiento de Cristo Jesús, bendito sea el nombre del Señor, vemos como Él hablaba, en Jeremías 7, Jeremías 9, en Miqueas, también habla Miqueas 5, bendito sea el nombre del Señor, usted vaya a leerlo a la casa, bendito sea el nombre de Cristo, para que se dé cuenta, porque a veces solo venimos, comemos aquí, y andamos a dieta toda una semana, hasta la siguiente semana, bendito sea el nombre del Señor, venimos a comer a la iglesia, no nos preocupamos, por recibir de este pan, en nuestros hogares, alabado sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre de Cristo, amados hermanos, y empieza, no la advertencia, sino las buenas nuevas, que venía un libertador, para el pueblo de Israel, y no solo para el pueblo de Israel, porque usted y yo hemos alcanzado de esa misericordia, usted y yo hemos sido alcanzados, yo me recuerdo cuando leía a aquella mujer, que el hombre le decía, no es lícito darle el pan de los, de los hijos a los perros, y aquella mujer humillada le dijo, pero hasta los perrillos comen de las migajas, que caen de la mesa del amo, ese perrillo, ese perrillo era usted, ese perrillo era yo, para nosotros no había oportunidad, pero aquel rey de gloria, había una oportunidad para nosotros, y ahora por misericordia, estamos en este lugar, la salvación no era para usted, usted no tiene cara de judía, si usted más bien de las tribus, de allá donde lo sacaron a nosotros, que tenemos cara, los judíos son todos barbones, y a quien que se dejen crecer la barba, ya no les crece hasta aquí, para que vean que no son judíos, la salvación era para el pueblo judío, bendito sea el nombre del Señor, pero menospreciaron, entonces dijo, hay otro rebaño, hay otro pueblo, que no es mi pueblo, pero iba a ser, nos hicimos pueblo de Dios, alabados el nombre del Señor, pero ahora somos tan malagradecidos, irreverentes a la obra del Señor, irreverentes a esta salvación tan grande, que Dios ha hecho, que nos da lo mismo, si nosotros estamos en la casa de Dios, o estamos allá afuera, que a veces no hay un respeto, en la cosa de Dios, bendito sea el nombre del Señor, usted tiene que saber, que Dios es santo, verdaderamente, tres veces santo, y usted no puede venir a hacer, o decir lo que quiere, en este lugar, sino que aquí se obedece, lo que la palabra de Dios demanda, alabados el nombre del Señor, amados hermanos, es una irreverencia, amados hermanos, a veces a la hora del llamado, a la hora de la oración, parecen vacas y cabras, comiendo para allá, para un lado y para otro, bendito sea el nombre del Señor, y esto no le va a gustar a muchos, porque lo practican, usted tiene que aguantarse, tiene que sujetar esa chuleta, que le dan ganas de ir al baño, cuando es hora, de estar en reverencia, delante de Dios, a la hora de estar rompiendo cadenas, se le alborota el demonio, y se va a meter a los baños, o le agarre a ir a ver a los niños, esa es una mentira del diablo, que se le ha metido a usted, usted tiene que aprender a obedecer, lo que la palabra del Señor demanda, alabados el nombre del Señor, y allí es donde se le va apagando el juego a muchos, alabados el nombre de Cristo, amados hermanos, como Jesús, es símbolo de salvación, para toda la humanidad, no sólo para los judíos, sino para todo aquel que crea, dice la palabra, pero a veces vemos acciones, y pensamos quizás que no hemos creído, sabe por qué, porque muchas veces damos que desear, bendito sea el nombre del Señor, la palabra del Señor, nos demanda, bendito sea el nombre del Señor, que nosotros tengamos también, que reconocer, que Cristo, es el salvador, y así mismo, como Él ha salvado nuestra vida, tenemos que nosotros también, demostrar que somos dependientes de Él, que si Él es nuestro dueño, que si Él es nuestro, nuestro propietario, bendito sea el nombre del Señor, tenemos que obedecer, amados hermanos, en las, en las, en las historias, y cristianas, porque son muchas historias cristianas, hubieron gente, en las reformas, cuando aquí había morenos, gente morena, esclavos en este lugar, hombre, esa gente no podía ni platicar, esa gente no podía ni hablar, y estaban trabajando, no podían ni hablar, amados hermanos, ¿por qué? porque un solo dueño tenían, pero tenían que hacer, todo lo que ellos decían, ellos no podían hacer nada más, si estaban hablando, les caía el golpe, más, más, más si empezaban a, a este, a ya querer, este, apartarse, a querer hacer algo más, o si intentaban escapar, mire, los mataban, y ahora nosotros, que tenemos aquel, que nos ha libertado, de la garra del pecado, y somos más irreverentes, ahorita, que esta gente, que se sometía, a un hombre, de esta tierra, y nosotros, que nos sometemos, al rey de reyes, y señor de señores, como decía el hermano, aquel, que tiene potestad, sobre todo, bendito es el nombre, del señor, aquel, que derrotó, a satanás, las tinieblas, bendito es el nombre, del señor, sabemos, amados hermanos, que cuando, en la palabra, en el capítulo 13, en el versículo 13, dice, viniendo Jesús, a la región de Cesarea, dice, de Filipo, preguntó a los discípulos, diciendo, quien dicen los hombres, que es, el hijo del hombre, amados hermanos, todos tenían, un concepto de Jesús, a pesar de que veían, todos los prodigios, los milagros, que Jesús hacía, cada uno tenía, un concepto de Jesús, bendito es el nombre, del señor, a pesar de la sabiduría, como dice la palabra, en el libro, en el libro, de los proverbios, donde dice, la sabiduría, andando, en las plazas, Jesucristo, era el que pregonaba, la palabra, aquel hombre, cuando se paraba, a predicar la palabra, y todos, y veían los milagros, de Jesús, y toda la gente decía, y de donde viene, esta sabiduría, para este hombre, que no es el hijo, del carpintero, que no es el hijo, de María, veían siempre, lo natural del hombre, no podíamos percibir, lo espiritual, de aquel hombre, que venía, aún dándole señales, que él era el hijo, del hombre, aún habiendo recibido, profecía, que vendría un mesías, que vendría un libertador, eso es lo que le pasa, a la iglesia, que está en un lugar, donde sabe, que está el salvador, de su vida, y no tiene reverencia, a la palabra, y no tiene reverencia, al mismo Cristo Jesús, acuérdese, que nosotros, solamente somos un vaso, y cuando estamos, allá abajo, ya no somos nada, y le voy a poner, menos que vaso, sino que un burro, porque ahí es donde se montó Jesús, entonces, ahorita está el burro aquí, cuando se baja, ya no es nada, amados hermanos, pero usted, Jesús todo el tiempo ha sido, Jesús todo el tiempo ha sido, amados hermanos, no es que solo viene a la iglesia, y saliéndose de la iglesia, se descontrola, como que ya, se le metieron los demonios, de vuelta, como el gadareno, y solo cuando viene a la iglesia, se le dice Jesús, hijo de David, que tienes contra mí, y se le quedan los demonios, ahí los dejas pegados, en los palos, y ya cuando va para la casa, súbanse al carro, vámonos, ya tuvo el culto, y allá llegamos, todos endemoniados, a la casa, bendito es el nombre del Señor, en vez de llegar, meditando a la palabra, llegan en otras cosas, que no tiene sentido, bendito es el nombre del Señor, tenemos que reconocer, quien es Cristo, para nosotros, la gente, unos decían, el hijo de María, el hijo de José, que no sus hermanos, que no sus hermanos, es Jacobo, José, y Simón, alabado sea el nombre del Señor, todos lo veían, pero nunca podían, no querían aceptar, que Jesús era el Cristo, el que iba a venir, los fariseos, le rechinaban los dientes, no querían aceptar, que Jesús era el libertador, el salvador, el Mesías, ellos esperaban ver un hombre, tal vez con grandes capacidades, con grandes trajes, bien vestido, bien presentado, gracias hermano, bien presentado, porque el hombre ahora, eso es lo que quiere, que se le presente, un hombre bien presentado, vestido de blanco, si aquí se viste uno, y viene de blanco, se pinta el pelo de amarillo, van a decir, que han visto a Cristo, la gente anda loca, amados hermanos, ahora no saben discernir, que viene de Dios, y que viene, que viene de la carne, bendito es el nombre del Señor, aprendan a discernir, que es lo que viene del Espíritu, y que es lo que viene de la carne, usted no tiene que estarle dando a tol con el dedo, en estos tiempos, ahí se va a quedar por aguado, por dormido, usted tiene que pedirle al Señor, el discernimiento del Espíritu, bendito es el nombre del Señor, si ahora abundan los locos, aquí en las iglesias, alabados es el nombre del Señor, estoy hablando con aquellos emocionados, bendito es el nombre del Señor, el que verdaderamente tiene el Espíritu de Dios, que siga adelante y le dé con todo, eso no es para contristar, aquellos que verdaderamente son guiados por el Espíritu, sino aquellos que viven de una emoción, bendito es el nombre del Señor, amados hermanos, los fariseos no querían aceptar, veían la mano de Dios, alabados es el nombre del Señor, la palabra, aquí está la palabra, Señor háblame, Señor háblame, allá viene una loca y la deja toda embarrada, a Samasimazo, allá le empieza a decir un montón de cosas, y después quedan todas debilitadas, yo no sé lo que me ha pasado, yo no sé lo que yo tengo, que pasó, y que no se dejó poner mano de alguno, que ni sabe usted siquiera si está orando, o esa mujer anda peleada, a ver con cuantas personas, bendito es el nombre del Señor, la verdadera profecía, también está en este lugar, cuando los hermanos predican en este lugar, ah no tiene amor ese varón, esa hermana que pasó, ah andaba una hacha, que de cada hacha, hacía uno cortado, amados hermanos, lo del Espíritu se siente, acaso no habló Dios ayer en este lugar, acaso no habló Dios ayer en este lugar, acaso el Espíritu no da testimonio, de lo suyo, bendito es el nombre del Señor, el reino de Jehová da testimonio, el Espíritu Santo tiene que dar testimonio, de lo que es de Él, solo aquellos que están dormidos, que no disiernen lo que viene de Dios, y lo que viene de las carnes, bendito es el nombre del Señor, por eso usted tiene que aprender a conocer, bendito es el nombre del Señor, hermano y como se conoce, tiene algún color o algo, no vaya a doblar rodillas, y pídale al Señor, el discernimiento, bendito es el nombre del Señor, esto no se gana comiendo pan con café, amados hermanos, y usted puede, y a estos hermanos se la llevan, no hermanos, que uno también no está dormido, tenemos también nuestros momentos, de pedirle al Señor, cada uno tiene su momento, yo no sé usted si está pidiendo, pero yo cada quien sabe hermano, no le voy a decir, no yo oro, como dijo el hermano, 40 horas, 60 dormidas, más de lo que oraba, no es eso hermano, pero tenemos que estar pidiendo, el discernimiento de espíritu, amados, porque tanta la iglesia, en unos tiempos, como dijo el hermano, la iglesia tiene que estar viva, la iglesia tiene que estar viva, como dijo, que si el que no estuviera preparado, en lo espiritual, amados hermanos, hay de aquellos hermanos, una media sacudida, yo me reí ayer, que un hermano, pasó ahí en la cocina, diciéndome que tenía el virus, cuando llegué, todas estaban enmascaradas, poder de Dios, dije yo, le faltó la fe aquí al pueblo, y ni sabían, si estaba bromeando el siervo, alabado sea el nombre del Señor, póngase, porque andan tan afligidos, para morirse, arreglen su vida, si tienen miedo de morirse, bendito sea el nombre del Señor, ustedes saben, que tarde o temprano, los alcanza la muerte, o Cristo viene, y si usted no está preparado, ahí le van a quedar, esas paquetes de mascarilla, para que se los ponga, todos los días, amados hermanos, nosotros tenemos que ser sabios, bueno, si usted tiene miedo, allá andela, no le vamos a decir, quítesela, pero eso no significa, todas andaban ahí, bien descubiertas, solo llegó el hermano, y yo creo que riendo, es el que llegó el hermano, ya estuvieramos nosotros, bien contaminados, si usted acaba de salir, desapruebo, me dele gloria a Dios, usted fue el que le llevó el virus, a los hermanos, allá y ahora andan de remilgoso, bendito sea el nombre del Señor, así que ahora gocémoslos, en la presencia del Señor, hay que estar seguros, quien es nuestro Salvador, hay que estar seguros, quien es el que nos libertó, hay que estar seguros, que si usted por este momento, no se ha muerto, es porque Cristo no lo ha querido, aquí me voy a quedar en la casa, tengo miedo que me pasen el virus, y allá andan todas las tiendas, allá andan todos los moles, vistiéndose, metiéndose todos los vestidos, que toda la gente se ha puesto, y teniendo miedo del virus, yo no sé, la gente está atravesada hermano, lo que pasa es que tienen miedo, ¿sabe qué es lo que pasa? que tienen miedo a morirse, pero no tienen miedo al pecado, y ¿sabe qué? eso es lo que lo va a matar, el que venga a la iglesia, usted se regocija en la presencia del Señor, ahorita pues ahí está el camión, ahí tenemos un montón de bolsas negras, más de algún lugar tiene que ver, donde ir a aventar unos cuatro ahí, pues si no los alcanza para mandarlos, pues le metemos juego por ahí en un monte, pero usted no tiene que preocuparse, amados hermanos, si este breve, nosotros, eso va a ser breve, un momento tal vez, el momento de la muerte, pero después usted va a despertar, en la presencia del Señor, ya si usted le quiere ir a hacer compañía a Lázaro y al rico, viva como usted quiera, vive esa vida mediocre, amado hermano, porque hay gente que se le predica una y otra vez, y otra vez, y otra vez, que sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor, que Dios quiere esto, guardado para el Señor, y todo esto, pero no quiere enderezarse, siempre quiere vivir todo torcido, a los fariseos tuvieron la oportunidad, de ver verdaderamente, al verdadero hijo de Dios, cara a cara, bendito es el nombre del Señor, y cuando aquel hombre dice, que libertaba a los endemoniados, que decían, que en el nombre de Belsebú, príncipe de los demonios, los echaba afuera, oiga bien, y Jesús les dijo, acaso un reino dividido, puede prevalecer entre sí, no pueden amados hermanos, Satanás no podía estarse echando afuera, si la guerra de él, es contra el pueblo de Dios, contra el mismo Jesucristo, y como iba a estar sacando, los mismos demonios de él, no podía, pero los fariseos, no buscaban más que una excusa, para no creer que era, para no reconocer, ellos conocían las señales, grandes conocedores de la palabra, ellos reconocían que Jesús era, Nicodemo, era un doctor de la ley, podríamos decir, un conocedor, pero mire, le faltaba algo, todo, nacer de nuevo, eso es lo que le faltaba, bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos, aquel joven rico, que tenía el joven rico, aparentemente en la tierra, lo tenía todo, pero se le fue el gozo, cuando le dijeron, vende lo que tienes, y dáselo a los pobres, y sígueme, ahí se le fue el gozo, bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos, deje ese trabajito, hombre, el Señor le va a proveer algo, para que se congregue, yo tengo familia, yo tengo mujer, yo tengo hijos, amados hermanos, por eso les va mal, por eso están todos arrastrados, después, solo para pagar la renta, solo para cualquier cosa, yo prefiero estar solo, para pagar la renta, y comprar la comida, pero que tenga tiempo, para congregarme, bendito sea el nombre del Señor, no pasar afanado, y pasar en la misma condición, amados hermanos, usted tiene que darse cuenta, verdaderamente, a quien es que le ha servido, quien es Jesucristo, para usted, los fariseos, buscaron sus excusas, el joven rico, busco su excusa, se alejo, todas aquellas personas, que estaban buscando excusas, delante de Jesucristo, era porque no querían reconocer, que él era el hijo de Dios, y que solamente, él podía ayudarle, así le pasa a la iglesia, en estos tiempos, pone una excusa, pone otra excusa, y no le estoy hablando, del inconverso, le estoy hablando, de la iglesia, bendito sea el nombre del Señor, que le dio sueño, que le dolía el pelo, que tenía esto, que tenía el otro, amados hermanos, si todos nos pudiéramos, a quejar en este lugar, por Dios, yo creo que la mayoría, gritáramos aquí, amados, yo sé que más de alguno, anda con fiebre aquí, yo sé que más de alguno, anda con un dolor, en el cuerpo aquí, amados hermanos, cualquiera, yo sé que más de alguno, anda aquí, que no anda ni siquiera, un centavo en la bolsa, yo sé que hay muchas, hay de todas formas, amados hermanos, hay problemas, en los hogares, hay problemas, dificultades, de todas formas, pero no por eso, usted se va a alejar de Dios, el hombre tiene que entender, que el único lugar, donde podemos llegar nosotros, a presentar nuestras cargas, nuestras necesidades, es delante de Cristo Jesús, él no te va a encubrir nada, todo y cuando lo honres, porque en el libro de Génesis, dice la palabra, capítulo 18, versículo 17, y dijo Jehová, encubriré yo a Abraham, lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham, una nación grande, fuerte, habiendo de ser, bendita, en todas las naciones, de la tierra, encubriré yo a Abraham, lo que he de hacer, encubriré yo a mis siervos, lo que he de hacer, a mi pueblo, a mis hijas, a mis hijos, Dios no los encubre nada, hermanos, Dios no está hablando, que viene el juicio, los dormidos somos nosotros, que no queremos entender, hay mucha gente, que ahí anda diciendo, próspero año nuevo, y mucha prosperidad, y mucha bendición, que en este año, tengas los mejores éxitos, que en este año, tengas tus deseos, mire amado hermano, si en este año, lo que viene, son enfermedades, peste, dolores, angustias, hambres, todo eso lo que viene, que es lo que esté esperando usted, que le van a sonreír estos años, si cada año, tiene que ser peor, dándonos cuenta, que este mundo, ya está colapsando, la iglesia, está perdiendo el tiempo, se está pensando, que las cosas, van a mejorar, arregle su vida, con Cristo, que muy pronto, nos vamos, eso es lo que tiene que ver, amados hermanos, arregle su vida, con este año, primeramente Dios, que este año, voy a rebajar, primeramente, porque todos, estamos panzones aquí, mucha comida, comemos, en segundo lugar, proveeme, un buen trabajo, señores, dame una casa grande, señores, hoy por fe, tengo mi carro nuevo, pero nunca le dije, señor, ayúdame a salir, de esta vida mediocre, que tengo en el evangelio, que nunca puedo ver, tu gloria, moverse en mi vida, señores, este año, quiero servirte, hoy quiero servirte, en la obra, señor, hoy quiero cantarte, quiero hacer la gloria, y la honra, para su nombre, señor amado, bendito Dios, este año, ayúdame a echar, una lágrima, de cocodrilo, padre, que todos los años, ni siquiera arena, tiro, bendito es el nombre, del señor, amados hermanos, hay hermanos, hermanos, que aparecen, en el desierto, de Arizona, bendito es el nombre, del señor, no tiran agua, nada, como que no bebieran, líquido, yo no, yo no puedo entender, una gente, que no llora, amados hermanos, es que si no hay llanto, hermano, tiene que haber, un quebranto, en el corazón, para llorar, pero ni sudor, tira, amados hermanos, tenemos que pedirle, al señor, eso se llama, oiga bien, eso se llama, resequedad espiritual, cuando una vida, ya no llora, delante la presencia, del señor, está reseco, espiritual, está muerto, entonces, vaya hacia el libro, de Ezequiel, y dígale, espíritu, los cuatro vientos, comienza a soplar, ahora, sopla, Jehová, dígale, enfrente, alabados, el nombre del señor, como predicó, nuestro hermano, Marcos Lara, pues aquella vez, muertos espirituales, amados hermanos, tenemos que saber, nosotros, amados hermanos, que delante, la presencia, del señor, es para derramarse, bendito, es el nombre, del señor, sea de arrepentimiento, sea de regocijo, pero usted tiene, que venir, quebrantado, ante la presencia, del altísimo, bendito, es el nombre, del señor, dígale, señor, ayúdame, que así como estoy, viviendo, yo sé, que me quedo, bendito, sea el nombre, del señor, amados hermanos, es que aquí, no van a meter al cielo, como dicen, la palabra, chinche y telepaste, usted los conoce, son los mismos, no sabe, cuáles son esos, unos que chupan sangre, pues, que no viven, de lo propio, sino que andan, chupándole sangre, al otro, para sobrevivir, y debilitan, en vez de darle, energía, al que lo pican, lo dejan débil, y amarillo, no se le habrá pregado, uno a usted, o no será usted, uno de esos, bendito es el nombre, del señor, alabados, el nombre de cristo, bendito es el nombre, del señor, vemos, amados hermanos, conforme a la palabra, que la palabra, del señor, amados hermanos, siempre, ha advertido, a su pueblo, el pueblo de israel, fue advertido, por los profetas, siempre, cuando iba a venir, cautiverio, y le daba la advertencia, para que se apartaran, de lo que estaban haciendo, se volvieran a Dios, y Dios podía retractar, tal vez, el error, porque cuando, Jonás Juanín, era juicio, que le llegó a decretar, pero aquellos hombres, se arrepintieron, dice la palabra, y aquel juicio, se terminó, pero el pueblo, esperaba siempre, esperaba, tal vez, a hacer mentira, a lo que los profetas, la agarraban, con cada uno, de los profetas, la agarraban, y empezaban a decir, a aquellos hombres, a pedrearlos, a matarlos, porque la palabra dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas, a los profetas, y a pedrear, a los que te son enviados, cuántas veces, quise yo, cubriste como la gallina, cubre a sus polluelos, y no quisiste, amados hermanos, cuántas veces, Dios nos ha hablado, a nosotros, y nosotros, en vez de recibir la palabra, rechazamos la palabra, del Señor, cuántas veces, Dios ha tenido misericordia, y por misericordia, y después viene, llorando, que no le caben, los ojos, pidiéndole perdón, señores, y Dios ya le habló, Dios habla, bendito sea el nombre, del Señor, el día de mañana, no se vaya a quejar, yo no esperaba esto, bendito sea el nombre, del Señor, yo no esperaba esto, que iba a venir, desde ahorita, se le está diciendo, que lo que viene, para esta tierra, no es nada bueno, cada año, tenemos que ver, cosas peores, es necesario, que antes de que el pueblo de Dios, sea levantado, pasemos una breve tribulación, dice la palabra del Señor, usted que cree, que riéndose, va a entrar al reino de los cielos, que comiendo pollo campero, todas las veces que hay fiesta, no, amados hermanos, no es eso, bendito sea el nombre del Señor, tenemos que reconocer, amados hermanos, el hombre a veces, por la condición de vida, no quiere reconocer, los fariseos que eran, unos religiosos, lo tenían todo, aparentemente, esa gente no necesitaba de nadie, pero eran los más necesitados, y eran los que más rechazaban, el evangelio de Cristo Jesús, los reyes, el rey Herodes, es que ese hombre, cuando aquel hombre, le exhortó, y después aquella mujer, le fue a bailar, imagínese, le voló la cabeza a Juan, y ese hombre, volándole la cabeza a Juan, y diciendo que Juan había resucitado, no quería reconocer, que el que era, que había venido, era Cristo, Juan ha resucitado, dijo, por eso Cristo le decía, quienes dicen la gente que yo soy, y allí dice la palabra, unos decían que era Juan, otros decían que eran los profetas, el profeta Elías, otros decían que eran otros, de los profetas, pero nadie quería reconocer, sabe hermano, amado hermano, quienes fueron los que reconocieron, que Jesús era, Cristo, los enfermos, los cojos, todos aquellos necesitados, la gente más desnospreciada, por aquellos tiempos, la gente que no valía nada, en aquellos tiempos, esos eran los que reconocían, verdaderamente, quien era el hijo del hombre, bendito es el nombre del Señor, por eso Cristo le preguntó, quienes dicen los hombres, que yo soy, los hombres de eminencia, ninguno quería reconocer, quien era Cristo, amados hermanos, y usted le pregunta a la gente, no quieren reconocer, todos somos hijos de Dios, dice, mentira del diablo, yo no sé de que Dios, porque nosotros tenemos un Dios vivo, que ese solamente aquel que recibe a Cristo, como su único, y suficiente salvador personal de su alma, solamente a esos, reconoce, se les ha dado potestad, de ser llamados, hijos de Dios, dice la palabra, ahora, como ve usted, como ve usted a Jesús, lo ve en un hermano, lo ve en el pastor, lo ve en un privilegio, y ya lo va a llevar por cada uno, y el pastor, ya no hace lo que le dicen, este pastor, ya se torció, ya no quiero seguir, ya no quiero seguir adelante, el pastor me ha defraudado, acaso el pastor, ha salvado su vida, acaso el pastor, le ha salvado, le ha dado la salvación, bendito es el nombre del Señor, el pastor es un instrumento, para que Dios use, para predicar, solamente, y él está peleando la batalla, también, él está peleando su propia, batalla es personal, él tiene que ir a dar cuenta, ciertamente, pero verdaderamente, su batalla es propia, ahora viene la del hermano, esos jugieres, no, caras de guardia, no, todo el tiempo amargado, corre el niño, allá me van a traer el niño, pasa esto, allá me van a corregir, solo mandándolo para adelante a uno, obedezca el orden, y va a empezar a ver, que no es necesario, que lo anden puchando, yo tenía, mi mamá tenía una vaca, sabe que mi mamá tenía una vaca, y yo cortaba un palo, y había unas, que todo el tiempo en el camino, pero había otras, que donde veían comida, y se metían, y eran barazos, que les daba yo, a dos a tres barazos, las sacaba de ahí, porque, amados hermanos, porque, y las otras no aguantaban, no, porque las otras directamente, solo las soltábamos, y se iban para la casa, solo como dos, que habían rebeldes allí, que todo el tiempo, esas las que llegaban marcadas, todo el tiempo en la casa, sabe por qué, por rebeldes, porque no obedecían a sí mismo, usted, cuando se le diga algo, si usted obedece, no hay necesidad, pero todo el tiempo, se va mal, todo el tiempo, va diciendo, que el culpable, es el ujier, que el culpable, es el hermano, que el culpable, es el pastor, amados hermanos, obedezcamos la orden, de la palabra, obedezcamos este evangelio, y usted no necesita ser, no necesita andar siendo, por los demás, movido donde usted está, o llamándole la atención, o diciéndole esto, que tiene que hacer, amados hermanos, si somos el pueblo de Dios, hermano René, subía, amados hermanos, un video la vez pasaste, yo me reía, porque era verdad, amados hermanos, había ido quizás, donde los Hamish, algo así se llama, y allá estaba, un montoncito de ovejas, todas comiendo, y allá estaba, una cabra, y asolaba de más cara, así son los cristianos, obedientes, allá está el remanentillo, siempre reunidos, haciendo, conforme, se les ha dejado, y las cabras, allá solas, por otro lado, masticando, allá por otro lado, comiendo pastor, comiendo líder, comiendo hermana, comiendo hermano, sabes que, amados hermanos, esa cabra, nos dio una gran enseñanza, no estaba con las ovejas, allá estaba echada, ella sola, así pasa, amados hermanos, no se junta, con las ovejas, bendito, y las ovejas, usted veía el puñito, podían tener calor, podían tener friño, pero ahí estaban todas, ninguna se veía dispersada, todas estaban en un mismo lugar, bendito sea el nombre del Señor, las ovejas oyen mi voz, y me siguen, y atienden la voz del pastor, bendito sea el nombre del Señor, usted tiene que atender la voz de su pastor, que es Cristo, y también la voz del pastor, que Dios ha dejado en este lugar, las ovejas no se van a mover, por voz de otros pastores, vaya a otro lugar, y empiece a llamar las ovejas, llámelas, por muy bonito que les hablen, no van a llegar, es que usted no es el pastor, ellas se acostumbran a la voz de su pastor, las ovejas, cualquiera puede llegar, y puede tener todas las que tenga, para llamarlas, no lo van a obedecer, las ovejas obedecen solamente a su pastor, verdaderamente, pero usted tiene que obedecer al pastor, que está haciendo las cosas bien, no pastores que andan poniendo luces, parece discoteca, bendito sea el nombre del Señor, y después andan diciendo, y dicen, no, no es malo, pero después cuando vienen a sentir, es el mismo rollo, andan, es la misma lo que era, andan celebrando cumpleaños, celebrando fiestas, nada es malo, nada es malo, bendito sea el nombre del Señor, sabe que todo, el que anda entre la miel, decían, algo se le pega, si usted anda ahí, con cosas o con gente, que no tiene que andar, escuchando locuras del diablo, ahí va a andar todo jugado, ahí va a andar toda jugada, si anda con espirituales, va a aprender cosas de espirituales, si usted busca lo de Dios, lo de Dios se le va a pegar, pero si anda con locuras, ahí va a andar todo jugado, después, y no ande preguntando, que será la prueba que me ha venido, empiece a meditar los caminos, como los anda usted caminando, y se dará cuenta, que el único torcido, es usted, no es el camino que tomó, bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre de Cristo, amados hermanos, vemos en el libro de Lucas, capítulo 8, 26, yo lo leo, en el capítulo, en el versículo 28, dice, este al ver a Jesús, alzó un gran grito, dice, y postrándose en su presencia, exclamó a gran voz, que tienes contra mí Jesús, hijo del Dios Altísimo, te ruego, que no me atormentes, era el endemoniado de Gadara, amados, cuando Jesús llegó, rápidamente lo conoció, los fariseos no lo conocían, el endemoniado lo conocía, los demonios lo conocían, aquellos religiosos, que pensaban, que eran verdaderamente doctores, de la ley, conocedores de la palabra, que lo tenían todo, que eran los mejores, en aquellos tiempos, no podían conocer, al hijo de Dios, y este hombre endemoniado, que reventaba las cadenas, que nadie podía ir allá con él, desde el momento que llegó, dice que los mismos demonios, llegaron, y se arrodillaron delante de él, y le dijeron, Jesús, hijo de David, que tienes contra mí, que tienes contra mí, oiga los demonios, no los envíes al abismo, le decían, mándalos a ese acto de cerdo, bendito es el nombre del Señor, el endemoniado, amados hermanos, el que estaba en mayor necesidad, usted puede decir, que va a hacer Dios en ese, pues en ese, es que puede hacer las cosas grandes, sabe por qué, porque ese reconoce, en la condición que está, porque el que está, en las condiciones peores, es el que a veces sabe, que está mal, y nosotros a veces, aparentamos por un traje, aparentamos por un vestido, aparentamos por cualquier cosa, amados hermanos, y no reconocemos, amados, hacemos y deshacemos, y nunca hemos venido, a pedir perdón, a este lugar, para qué se hace el altar, para venir a reconocer, que hemos fallado, bendito sea el nombre del Señor, pero hemos tomado en vano, al venir a este lugar, mire el endemoniado, directamente, llegó delante de Cristo, y le dijo, Jesús, hijo de David, que tienes contra mí, hijo del Dios Altísimo, le dijo, que tienes contra mí, oiga bien amados hermanos, los demonios, aún diciéndole, que no los enviara al abismo, bendito sea el nombre del Señor, reconociendo amados hermanos, y aquel pueblo que decía, a llamarse conocedores de la ley, ahora vemos amados hermanos, nosotros en estos tiempos, la gente tiene que estar agradecido, si usted cree que no se le despegaron, ese montón de demonios de encima, a usted también, a todos se nos han despegado demonios, cuando vinimos a los caminos del Señor, tenemos que darle gracias al Señor, por lo que ha hecho en nuestra vida, no teniendo en poco, el sacrificio de Jesucristo, en la cruz, alabados el nombre del Señor, el paralítico de Bethsaida, amados hermanos, es aquel hombre, que dice que de tiempo en tiempo, bajaba un ángel, a tocar las aguas, las movillas, y aquel que llegaba primero, ese era sano, y aquel hombre, tenía 38 años, de estar ahí, 38 años, de estar en ese lugar, y no podía haber, no había podido ser sano, y como amados hermanos, si a ese hombre, lo tenían que agarrar, y tirarlo entre todos, y aquella cantidad de enfermos, quien iba a tener, si en el Evangelio, oiga bien, este tenemos esa capacidad, pues no le digo, pues ahí está la experiencia, lo vuelvo a repetir, el hermano venía, dijo que venía enfermo, cúbrase quien pueda, sálvese quien pueda, ahí está el coronavirus, entonces imagínese, usted hubiera llegado a Bethsaida, usted hubiera estado así, mire, ahorita que tengo el coronavirus, el primero que se atraviesa, me lo paso arrollando, amados hermanos, no, pero Jesús llegó, y él si sabía, él sabía la necesidad, podían haber llegado enfermos, de dos días, tres días, cuatro días, cinco días, un mes, esos llegaban, se sanaban, se iban, mas no sabían, cuanto tiempo, podía haber tenido ese enfermo, 38 años en ese lugar, y le decía, cuando Jesús le dijo, quiere ser sano, le dijo, no hay quien me, me lleve al estanque, entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho, y anda, gloria a Dios, esa es la misericordia del Señor, amados hermanos, allá donde usted estaba, lo que usted estaba haciendo, bendito sea el nombre del Señor, nadie lo podía ayudar, hay gente que Dios aquí, los ha sanado de cáncer, y no es porque, sean grandes los médicos, la ciencia, ni no, sino porque a Dios, le palació, y le dijo, levántate, toma tu lecho, y anda, bendito sea el nombre del Señor, cuantas cosas, no ha hecho Dios en este lugar, cuantas enfermedades, quizás infección, en los riñones, tal vez ya, este cálculo, que se yo, a veces hemos estado enfermos, amados hermanos, y ni nosotros, nos hemos dado cuenta, lo que Dios ha hecho, ni nosotros, nos hemos dado cuenta, a veces en estos clamores, que Dios se ha movido, a misericordia, y más a usted, que Dios, le ha mostrado, su mano de misericordia, no se puede hacer indiferente, usted es tan necesitado, como ese paralítico, de Bethsaida, usted es tan necesitado, como el demoniado, endemoniado de Gadareno, de Gadara, y estaba el otro, estaba, estaba aquel ciego, también, que ya estaba pidiendo, dice, cuando iba a la turba, de gente, ya estaba pidiendo limosna, y empezó a preguntar, y que está pasando aquí, y le dijeron, es Jesús de Nazaret, que pasa en este lugar, y empezó a gritar, y le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, oiga, como le decía, Jesús, hijo de David, sabía, quien era, sabía, quien era Jesús, el rey no sabía, y ese que estaba allí, cojo, ese que, ese que estaba allí, paralítico, que estaba ciego, él, él no podía, él sabía lo que estaba, quien estaba pasando, ese ciego, que estaba pidiendo limosna, sabía, y aquel rey, que lo tenía todo, no sabía nada, que probablemente, tenía un conocimiento, mil veces mayor, en lo que era en esta tierra, pero no en lo espiritual, bendito sea el nombre del Señor, y aquel ciego, empezó a gritar, y la gente le dijo, cállate, no digas más, bendito sea el nombre del Señor, y aquel hombre más, gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, bendito sea el nombre del Señor, y dice, que movido el Señor, llegó donde él, y lo sanó, bendito sea el nombre del Señor, porque siempre van a llegar, dejo de la turba, y le van a decir, ay que, que te va a sanar a vos, si vos ya te vas a morir, es de que vayamos pensando, en la caja mejor, porque no te vas, para El Salvador, mirá, que nos va a costar, como nueve mil dólares, enviarte, o mejor andarte, amados hermanos, este bolo, ya no lo para nadie, ya le vamos a comprar, el boleto, y engañado, le vamos a ir, que para Miami, va a una fiesta, y lo vamos a mandar, para El Salvador, amados hermanos, el que cambia, el hombre es Cristo, el que cambia, el hombre es Cristo, bendito sea el nombre, del Señor, el que cambia, el hombre es Cristo, bendito sea el nombre, del Señor, aquel hombre, reconoció, y aunque llegaron las voces, a usted le han dicho, ya no vas a cambiar, si vos dos gran chambrosa, si puedo cambiar, esta lengua, me la puede cortar, el Señor, dígale, ya no vas a cambiar, vos un gran mañoso, ahí te andas robando, los clavos del trabajo, mañoso, ya no me los voy a robar, diga hermano, porque usted piensa, que porque se roba, un millón de dólares, yo necesito, cinco tornillos, la puerta está floja, me los voy a llevar, allá va el mañoso, para la casa, si el diablo, lo agarrara, con esos cinco tornillos, en la calle, lo mata, se lo lleva, señor, y que he hecho, allá están cinco tornillos, que te robaste del trabajo, al jefe, no le pediste, pues, no le has pedido, a tu jefe, mañoso, así es que, amados hermanos, por cualquier cosa, bendito sea el nombre, del Señor, pero nosotros, siempre tenemos, que reconocer, que delante de Dios, nosotros, estamos desnudos, usted y yo, estamos desnudos, bendito sea el nombre, del Señor, cúbrase de quien quiera, cúbrase de los líderes, cúbrase del pastor, cúbrase de la hermana, pero de Dios, no se va a cubrir, usted puede venir, diciendo una cosa aquí, el otro puede venir, diciendo otra cosa allá, el que conoce, la verdadera razón, es Cristo Jesús, bendito sea el nombre, del Señor, amados hermanos, es que él es el que conoce, es que esto no es emoción, amados hermanos, aquí la emoción se acaba, si, 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 si fuera por emoción, ese montón de emocionados, que han venido, y se han ido, ya tuvieron llenos a sillas, quizás ni este tiempo, ni este templo, hubiéramos agarrado, hubiéramos agarrado, unos más grandes, amados hermanos, pero como aquí también, el que ande de emocionado, un tantito va a durar, la oveja, cuando medio se sale del camino, le ponen el callado, y ahí va de nuevo, ahí va, la cabra, en vez de jalarlo, más bien le pega, y se va, así es amados hermanos, porque aquí, usted tiene que recibir, la corrección del pastor, no de líder, si usted no quiere obedecer, a los líderes, no los obedezca, pero obedezca al pastor, obedezca al pastor, pero si usted ya no quiere obedecer, ni al pastor, entonces, que es lo que está haciendo, en el camino del Señor, porque hay gente, que anda de rebelde, y piensa que va para el cielo, a ver para cual cielo va, al cielo falso este, alabado, es el nombre del Señor, amados hermanos, vemos en la palabra, siempre, que todos aquellos, que recibieron de Dios, fue porque reconocieron, bendito es el nombre del Señor, dice la palabra, en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 40, un hombre llamado Jairo, principal de la sinagoga, le rogaba, que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, ese hombre desesperado, amados, principal de la sinagoga, desesperado llegó, también tenía su posición, pero ese hombre, si reconoció, que el que andaba allí, no era cualquiera, sino que era el hijo de Dios, para que vea, que tener dinero, no es malo, lo malo, es que usted anda el corazón, todo torcido, si a veces hay gente, que no tiene nada, y está más torcida, que los bejucos, allá en el Salvador, amados hermanos, así lo que pasa, que hay gente, que no tiene nada, no tiene dinero, no tiene ni familia, no tiene nada, y todavía no quiere tener, ni siquiera la salvación, andan desordenados, destorrentados, como dicen allá, no quieren nada, amados hermanos, pero este hombre, mire, sabe rápidamente, se dio cuenta, este puede hacer algo por mí, este hombre, yo he escuchado que hace milagros, este es el enviado, el enviado de Dios, bendito sea el nombre del Señor, y llamó Jesús, ven, tú puedes hacer algo por mi hija, entra a mi casa, entra a mi casa, que el hombre desesperado, pero allí nos muestra algo Dios, que no es cuando usted se mueva, cuando usted quiera, es en el tiempo de Dios, que las cosas suceden, bendito sea el nombre del Señor, porque en el camino, estaba una mujer, que estaba padeciendo, por 12 años, el flujo de sangre, bendito sea el nombre del Señor, esa mujer, estaba en una gran necesidad, también, y aquella mujer, reconocía, que si tocaba el borde, de su manto, podía ser sana, dice la palabra del Señor, y vino aquella mujer, decía, como pudo, se abrió campo, en la multitud, y tocó el borde, de su manto, bendito Dios, y dice que cesó, aquella, aquel flujo de sangre, se detuvo, fue sana, bendito sea el nombre del Señor, antes de llegar a la casa, de aquel hombre, que le había pedido, hubo alguien, que tocó también, con su fe, el manto del Maestro, bendito sea el nombre del Señor, y luego llegó al lugar, dice, mire, para mostrarle al hombre, que él es el que levanta a los muertos, así que no se preocupe, si alguno hay aquí, Dios lo va a resucitar, en esta hora, bendito sea el nombre del Señor, resucitó a Lázaro, resucitó al hijo, a la viuda de Naín, y resucitó a la hija, de este varón, Jairo, hubieron varios, que resucitó, así que también, aquí puede resucitar, alguno, si hay alguno, bendito sea el nombre del Señor, y dice la palabra, que llegó, y ya estaba muerta, la niña, le dijo, levántate, no le voy a hablar, como los teólogos, ahí, que le dicen, en lengua, levántate, le dijo, bendito sea el nombre del Señor, y se levantó aquella niña, vemos conforme a la palabra, amados hermanos, que Dios siempre, el que ha reconocido, es a veces el que tiene, las mayores necesidades, pero a veces es necesario, ¿sabe por qué? porque el hombre es soberbio, mientras está bien, piensa que lo tiene todo, me recuerdo con hermano Javier, cuando fuimos de donde un varón, a la casa de un varón, y él dijo claramente, cuando estaba con cáncer, hermano Catalino, estaba ahí también, cuando uno está sano, dijo, se cree el rey del mundo, piensa que nada le puede llegar, así dijo las palabras, pero hoy que estoy así, dijo, me doy cuenta que no es, nada vale, nada hermano, ¿sabe por qué? porque cuando usted está enfermo, ni siquiera la mejor comida, le vaya al favor, porque hasta lo más bueno, que usted siente hoy, le va a hacer daño, así es que mejor, preocúpese por estar bien con Dios, ahora el pueblo del Señor, ¿sabe qué es lo que quiere hacer? demostrar que hay poder en él, que la gloria de Jehová desciende, que amados hermanos, que desciende el poder de Dios siempre, gloria a Dios, porque eso es lo que necesitamos, usted no necesita, andar demostrando, que usted es profeta, usted no necesita, andarle diciendo a otro, yo soy vaso, yo soy pichel, yo soy taza, deje que Dios hable por usted hombre, deje que Dios dé testimonio, por su vida, usted no necesita, andarle mostrando a nadie, que Dios lo usa, bendito, eso se llama el Tibet Espíritu, bendito es el nombre del Señor, ahora la gente, quiere ser reconocida, por andar poniendo mano, bendito es el nombre del Señor, está bien, si es dirigido por el Espíritu Santo, dele con todo, dele con todo, porque se le va a demandar, y lo que es de Dios, hay una insistencia, y algo de Dios, que lo empuja a hacer las cosas, el que lo ha hecho sabe, pero cuando es emoción, ahí está, voy o no voy, voy o no voy, voy o no voy, y allá va, y no va, no haya si va a tocar, o no va a tocar, bendito es el nombre del Señor, aprendamos amados hermanos, sabe por qué, porque en estos tiempos, la emoción se está metiendo, a las congregaciones, bendito es el nombre del Señor, usted y yo tenemos que estar alerta, en estos tiempos, bendito es el nombre del Cristo, tenemos que diferenciar, que viene de Dios, así como aquellos pueblos, así como aquellos hombres, mire los que pensaban, que lo tenían todo, allá estaban, que no necesitaban, ni sabían ni quién era Cristo, pero los que estaban más necesitados, vaya a llorar a la casa, dígale Señor, yo te necesito Señor, yo necesito de tu Santo Espíritu, Padre Santo, hazme sentir, que viene de tu presencia Señor, hazme sentir, que viene de ti, bendito es el nombre del Señor, amados hermanos, y vamos a tener victoria, en todo tiempo, bendito es el nombre del Señor, alabado es el nombre de Cristo, ahora, quien es Cristo para usted, le quitaron el privilegio, ya no voy a servir, yo ya no voy a esa iglesia, ahí hay excepción de personas, solo le dan privilegio a la hermana, solo le dan privilegio al hermano, ¿sabe por qué le dan privilegio a la hermana y al hermano? porque son los que siempre están en la oración, los que siempre se ven que están en la bendición, los que siempre hacen la obra del Señor, y el torcido que anda allá llorando, que no le dan privilegio, no va ni a las oraciones, ahí pasa todo endemoniado, peleado con medio mundo, y como quiere recibir privilegio de parte de Dios, si el que pone en el corazón, el querer como el hacer es Cristo, dice la palabra, usted cree que el pastor tomándose una gran taza de café, está escribiendo los privilegios, y si lo hace así, que se arrepiente, no amados hermanos, líderes, pastores, todos creo que para mandar los privilegios, le pedimos el discernimiento al Señor, como le voy a mandar privilegios, yo a uno que lo vea todo chanfleado, que solo cuando le toca privilegios, llega al campo blanco, o cuando le toca, a veces cuando no le toca no va, y así todo amargado, no amados hermanos, aquí vamos a ver quien es el que le sirve a Dios de corazón, y si le sirve a Dios, pues decidase, y si le va a servir al otro, pues ahí ve usted que hace, pero de ese no va a recibir nada bueno, bendito sea el nombre del Señor, ¿Quién es Cristo para usted? ¿Quién es Cristo para usted? Le hizo la cara fea, como dice alguien, ya no quiere venir a la iglesia, no le dieron lo que quería, ya no quiere venir a la iglesia, la hermana le pasó pisando, allí, poniendo el zapato ya, y más que andaba el dedo medio, con un aniguo ahí, ya por eso ya no quiere venir, me pateó el pie, ya no voy, amados hermanos, por una locurita, por una niñada, estamos, ¿sabe por qué es esto? Porque hay falta de oración, falta de ayuno, falta de aprender a decirle al Señor, muéstranos en verdad, que es tu propio, que es lo que querés con nosotros, amados hermanos, la iglesia ahora está llorando por niñadas, puras niñadas, amados hermanos, nosotros tenemos que entender, que tenemos que ser guiados por el Espíritu, el día de mañana, ¿sabe qué? van a venir y se la van a llevar presa, y allá va a estar, y cuando llegue a la cárcel le van a decir, ¿sos cristiana o no sos nada? Yo no soy nada, suélteme, y usted se equivocó conmigo, yo este vestido me lo habían regalado, y yo por eso me lo puse, y alguien me invitó a ese lugar, y por eso me hallaron el día de hoy allí, pero yo no estoy viniendo a ningún culto allí, yo no sé, yo no conozco a ese pastor, yo no conozco a ningún líder, yo no conozco a esas hermanas, o el varón también, no, yo iba pasando, si hay alguien que me dijo, venga hoy que vamos a dar refrigerio, y por eso va a estar aquí, y ustedes me han traído equivocadamente, van a empezar a perseguir la iglesia, amados hermanos, y a usted, si está fundada en las rocas, como dijo hermano Gerber anoche, se va a dar cuenta, y si no, y si está fundada en la arena, con solo que vea el carro, cuando diga el hermano, pues vea unos cuatro guardias allí, por allá van a salir todos, escape a quien pueda, bendito es el nombre del señor, amados hermanos, hay que estar preparados, para estos tiempos, hay que estar preparados, bendito es el nombre del señor, y si alguno de nosotros se retractare, cualquiera de ustedes, le doy la autoridad, que llegue con unos cuatro más, a decir, yo lo conocía, y mire, ya están los videos en youtube, allí sale predicando, allí sale predicando, y también, si hay alguna aquí, que se quiera echar para el lado, allá cantaba, allá pasaba todos los cultos, aunque sea dormida, pero mire, ya aparecen todos los videos, roncando, entonces, no se va a escapar, bendito es el nombre del señor, prepárese, definase, quien es Cristo, para ustedes, para mí es mi salvador, para mí es el que me va a llevar, después de la muerte, a la vida eterna, o que cuando el venga, nos va a llevar a la vida, a la patria celestial, a la boda del cordero, cada uno tenemos un concepto, conforme usted vea a Cristo, así va a ser su caminar, aquella gente, cuando Dios la sanaba, le decían, quiero ir contigo, le decían, y Jesús les decía, váyase, y vaya a dar testimonio, las cosas que Dios ha hecho, en su vida, y dice la palabra, que aquellos hombres, se iban dando testimonio, y ahora en los trabajos, a pelear, y ahora en los trabajos, amados hermanos, o allá en las tiendas, andar aquí, esto está caro, voy a echar una así, de gracia, porque se ha puesto cara, la cebolla, ahora dan dos por cinco dólares, voy a poner tres, y voy a pagar dos, y por eso les da digestión, por mañosa, alabados el nombre del Señor, amados hermanos, hay que definirnos, a quien le vamos a servir, bendito es el nombre del Señor, definase quien es Cristo, para usted, este mensaje, bendito es el nombre del Señor, yo escuchando un varón, dijo, quienes dicen la gente, que yo soy, el hermano dijo, ahora quien, quien soy yo para ustedes, y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, bienaventurado, Pedro le dijo, porque no te lo ha revelado, ni sangre, ni carne, sino mi Padre, que está en los cielos, oiga bien, lo bueno viene de Dios, bienaventurado, porque no se lo reveló, sangre, ni carne, sino el Padre, que está en los cielos, cuantos se están perdiendo, en esta hora, cuantos se están perdiendo, en esta hora, el día de ayer, cuantos murieron, y están en condenación, es una tristeza, amados hermanos, sabe que no, nosotros no sentimos, el dolor de las almas, sabe por qué, porque no son nuestra familia, pero cuando un familiar, se muere, como duele el corazón, verdad, duele el corazón, imaginarse, que se está quemando, en los infiernos, pues ahora, póngase a pensar usted, si tiene la capacidad, de comer juegos, todos los días, a ver, para que se afirme, y deje de andar, de aguado, de aguada, sírvale al Señor, bendito sea el nombre del Señor, o quiere ver la mano de Dios, sobre su vida, o quiere ver la vara de Dios, sobre su vida, no para, para mal, sino, para bien, para que no se pierda, el hombre piensa, en aquel día, escuchábamos un mensaje, amados hermanos, del juicio, del gran trono blanco, con los hermanos, nos quedamos, como atónitos, al ponerse a imaginar, que es para una eternidad, no es para diez días, amados hermanos, allá no va para contratos, para dos años, para diez años, veinte años, es por la eternidad, y solo va a salir la gente, a recibir juicio, y al lago de fuego, y estos que ya no tienen oportunidad, y usted que está aquí, ¿cómo va a menospreciar, la salvación de Dios? ¿cómo va a tomar en poco, esta salvación, de parte de Dios, amados hermanos, la gente cree que aquí, como dijo el pastor, que se le está dando, un plato de comida, la salvación no es eso, amados hermanos, si Dios tuviera, la misericordia, y nos mostrar un sueño, cada uno, siquiera nos viéramos, chicharrándonos unos treinta minutos, y que sintiera, sentir las llamas, para que viniera, el culto gozoso, señor, te voy a alabar, con todo el corazón, alabados el nombre del señor, amados hermanos, porque usted no ha meditado, a usted le pasa, la del católico, que le dicen, no lee el apocalipsis, porque ese libro, lo va a enloquecer, y capazmente, se enloquece, si no ora, usted tiene, que leer la palabra, mire, motívese, leyendo el apocalipsis, y le va a aparecer, como va a comer, juego todo aquel, que no se arrepienta, bendito, y toda la biblia, le habla de eso, alabados el nombre del señor, por eso tenemos, que definirnos, quien es Cristo Jesús, para nosotros, conforme usted, tome a Jesús, en su vida, así nosotros, vamos a tener la victoria, póngase de pie, pueblo del señor, esta ha sido la palabra, que Dios ha dado, a nuestras vidas, en esta noche, bendito, es el nombre del señor, póngase en oración, bendito, es el nombre del señor, señor.